Efemérides, 8 de abril, Canal 2. En 1871 muere el médico y naturalista Francisco Javier Muñiz. En 1879 el teniente coronel Luis Jorge Fontana funda la ciudad de Formosa. En 1959 se constituye el Banco Interamericano de Desarrollo, BIT. En 1963 nace el cantante Julian Lennon, hijo de John. En el 2002 muere María Félix, actriz mexicana. En el 2013 muere Sara Montiel, actriz y cantante española. En el 2013 muere Margaret Thatcher, primer ministro británico. Efemérides, del 8 de abril, Canal 2.